Señoras y señores, hoy me siento competitivo y nos vamos a Ranked. Uno versus uno contra un otomano. Así que toca el típico derbi cristianismo versus moriscos. Vale, pues vamos a ver, vamos a ver qué hacemos. Vamos a, de momento, continuar con la caza. Vale, rápido. Ahí está. Vamos a recoger la madera justa porque lo que quiero, ante todo, es no perder tiempo. Vamos a cazar. Vamos a hacer lo nuestro. Vamos a gerdear, eso sí. Y recordemos que los otomanos normalmente pasan muy rápido de edad. Entonces lo normal sería ser nosotros los que al final defendemos, ¿no? Ojo, que me vienen con doble perro. ¿Qué tesoro es este, macho? ¿Qué nos da? No lo sé, pero lo vamos a descubrir. Ahí está. Vamos a defendernos apropiadamente. ¡Me cago en la leche, locoso! ¡Joder! Me tengo que quedar house. Espérate un momento. No pasa nada, no pasa nada. Vamos a meternos Chile. Mi buena baraja de Chile. Ahí está. Me pido 40 monedas, 40 XP. Vale. Muy bien, muy bien. No pasa nada. No pasa nada. Haya paz. Tenemos aquí un oso. Nos hemos encontrado un oso. Chicas, ¿qué preferís? ¿Un mayorcete con perro o un oso? Si os vais ahí por el bosque y demás. Os encontráis con uno de los dos. Esas son las opciones. Si no decís mayorcete y perro, pues baneados. Ahí está. 45 de maderas. Bueno, bueno, bueno. Voy a irme con esto por aquí. Me enmarco el gerdeo. Tenemos buena caza por el sitio, pero hay que trabajársela. Vale. Aquí tenemos para meterle un tiro a uno. ¡Hostia, que hay un alabardero! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡No! ¡Fuck! Me cago en... Vale, pues nada. Tengo el perro para rescatarme al PJ. Pero eso no me ha molado, ¿eh? No me ha gustado demasiado. Dos y pico. Tenemos ahí a toda la peña currando. Puede que bien. Vamos a ver. Recupérame los puntos de golpe. No me seas... Vamos a preparar un rollito de momento defensivo. Vale. Ahí estamos. Vamos a pasar con una carreta de destacamento y 200 de monedas. Entonces, ahora... Más gerdeos por aquí. Venga. Y venga. Ahí está, suficiente. Ahora el perro. Va a ser cosa aquí de recoger madera. Vale. Seguimos. Más arriba con esto. Bien. Y venga. No debe quedar mucho para que Mayorcita esté de vuelta igual. 73, 75, 76. ¿Qué tenía esto? 100 de experiencia. Nos lo vamos a hacer. Nos lo vamos a hacer cuando esté de pie de vuelta. Pero vamos a precisar también un poquito más de... De preparación. Varia. Bueno, este va a pesca. Va a pesca. Oh, qué fino. Qué fino. A ver, aquí puedes putear desde el mar ahí bombardeando un poco y tal. Pero si me das tiempo para que te pesque, te vas a cagar, ¿eh? Venga. Vete a por este. Le metemos un tiro aquí al alabardero. Reventamos al piquero. Me saco lo que buenamente podamos aprovechar. Y aquí vamos con esto. Ha pasado el otro antes. Vale. Tengamos eso en cuenta. Y vamos a por TP. Yo voy a por TP. Cuanto antes... El otomano va sin TP. Ha empezado ya con la pesca. Vamos a echarle un vistazo. Vamos a ojearle, ¿vale? Cuanto antes... Un FF de alabardas se lo podría comer limpísimo, ¿eh? Vale. Vamos a ver qué tal. Vamos a por mejora de perros de caza. Vale. Vamos a por esto. Mira. Una cosa así, ¿vale? Sin cazadora. Vale. Genial, genial, genial. Pues mira. Es que... Ojo como lo encuentra ahí pescando. Que le puedo meter el destacamento. Y el destacamento nada. Tenerle para putearle la pesca. Porque aquí la zona de pesca es un tanto estrecha. Entonces se puede aprovechar bastante, bastante bien. Vamos a ver ese perro. Porque un otomano empieza con bastante pesca inicial. Ahí está. No, no, no. No vas a conseguir joder ahí. Tú ya estás pescando, ¿no? Déjame ver. Déjame ver. Déjame comprobar. O no, me equivoco. Míralo. Ya está pescando. Ha utilizado la madera inicial para pescar y se ha sacado baraja de pesca. Vaya, vaya, vaya. Pues amigo mío, me voy a encargar personalmente de putearte bien. Vamos a prepararnos para montarnos una preciosa fiesta. Aquí sí, tú sácate 45 de experiencia. Me suda la polla, ¿vale? Me suda bastante la polla. Te voy a meter un FF a la bardas. Te voy a barrer la puta base. A la bardas y de brigadiers, ¿no? Porque... Vamos con cuatro dúsares. Así nada se puede escapar. Vamos a por esto. Vamos a por esto. Venga, venga, venga. Vamos a meternos aquí una compra de recursos adicionales. Espérate un momento. Ahí está. Bien. La siguiente mejora de la caza para meternos esto rápido. Ahí está, muy bien. Y luego ya te voy a venir con todo por aquí. Salgo con cuatro dúsares, te meto a las picas y te reviento la vida. ¿Vale? Recogemos el resto de madera. O sea, dudo muchísimo que este tío... Es que no va a poder atacar. Esta que tiene, cinco de genízaros. Tiene lo justo para defenderse. Unas cuantas galeras, tal. Esto es full pesca, tío. Full pesca. Y luego va a sacarse los espagis para compensar. No, amigo. Vete olvidando. Vete olvidando. ¿Vale? Vamos a ver cuanto antes. Preparados con todo esto. Voy a venirme por esta parte de aquí. Vamos a dejar ahí el destacamento. Y volvemos aquí a levantarnos con nuestro PJ. Que también nos va a poder sacar perros. Bien. Carta de la iglesia. Tenía pensado en hacer chile o una cosa así. Es una de... No, no, no. Ni me voy a molestar. Ni me voy a puto molestar. Bueno, espérate. Vámonos a por algún segundo TP. Tiene puesto de nativos. Tiene puesto de nativos. ¿Hay algún puesto de nativos que le beneficie a la hora de...? Bueno, bueno, bueno. Mira. De momento, vámonos aquí. Con la caballería. Vamos a por todo esto. Ya podemos ir preparándonos casi para... sacar las alabardas. Vale. Vamos a por full madera. Full madera. ¿Este tío se va a cagar? Hola, leñadora. Es que paso de... de alimento prácticamente. ¿Vale? Ahí estamos. Venga, pues por aquí. El tío está que... ni se ha coscado todavía. Vamos a por otro TP. Vamos a comprar madera. Vendo alimento. Compramos otra vez madera para compensar. Y sacar unas alabardas rápido. Vale. Bien, bien, bien. ¡Ojo! Parece que nos ha medio visto. Vale. Hola, amigo. ¿Qué tal? Vamos a por las casas. Vamos a por las casas que si el tío está pescando le va a joder mil. Vamos a por también el corselete. Y vamos a por alabardas. Rapidito. Rapidito. Venga. Desde aquí. Los envío rápido. Bien, vamos a ver qué más hay. Vamos quemando esto hasta que encuentre más casas. A ver si el tío está pescando. ¿Qué coño está haciendo? ¿Está sacando madera? O echamos un vistazo. Aquí tienen las casas. De momento vamos a por esto. Echar un vistazo hacia abajo. A ver si encuentro algo más. Y de momento voy a vender todo esto. Y voy a meterme un lote de nativos. En cuanto me sea posible. Vamos a quemar esto rápido. Vale. Vamos por aquí. A lo mejor el tío ha cogido y se ha ido a la otra puta isla. No descartéis. Vale. Esa posibilidad. Mira, mira. El tío se está escapando como a la puta isla. Vale. Pues nada. Vamos a quemarle todo esto. Y vamos a subir a una cuarta edad. El tío quiere pescar. Pase lo que pase. Cueste lo que cueste. Yo voy a reventarle la población. Vamos a dejarle sin centro urbano. Le cortamos una posible subida. Vamos a por Bumeíto Majo. Vale. Vamos a hacernos aquí un par de haciendas. Que le voy a meter. ¡Ojo! Ahí está. Le pillo, le pillo, le pillo. Toma, cabrón. El tío este se está retirando con todo. Vamos a quemarle esto. Se acaba de pirar por completo. Hay que tener cuidado. Él tiene ahí como bastante puntuación. Parece que el tío se va a abumer al otro lado. Voy a mejorarme la ruta. Voy a intentar hincharme a recursos. Mientras yo tenga la ruta no veo problema. Vale. Veo con esto. Seguimos quemando. Aquí el muelle. Antes de que se haga demasiado fuerte. Aquí podemos ganar por incluso monopolio comercial. Ya me voy a joder de la puta vida. Sacamos más de esto. Y haciendas un poco más atrás. ¿Vale? Vamos a hacer una cosa así. Y boom de aldeanos. De momento súper bien. Vamos a por alimento. Pasamos a cuarta. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Que todavía me gana en puntuación. No sabe ni cómo. Tiene un puesto de nativos. Será al otro lado. Justo el de la otra zona. Vale. Vamos a meternos en una fortaleza. Solo para protegernos de cara a posibles barcos que me vengan y tal. ¿Vale? El centro urbano la ataca automáticamente. Ahí está. Bien de rutita. Voy a meterme alguna tecnología. Nos preparamos para alguna subida y tal. Bien. Entonces. Aquí. Vamos a meternos todo esto. Seguimos cazando. Sacando más de toda esta cuestión. Ya veremos temas de mercantilismo y demás. Es de momento vamos a joderle la pesca en medida de lo posible. Aquí una cosa así. A ver si en verdad vamos a meternos para mejora de la caballería. Que puede que antes o después lo utilicemos. Vamos a meternos el abrigo por si acaso. Nunca se sabe qué ocurrirá. Triple ruta comercial. Vamos a dejar caballería al otro lado. Vamos a dejar quizás esta infantería un poco desperdigada. No sabemos en qué momento la vamos a necesitar. Y de momento. Mira. Aquí el gracioso de los cañones. Me meto a culebrinas y le follo a disparitos. A la fortaleza me imagino que se acabará construyendo sin problemas. Vamos a bumear. Vamos a hacer de todo. Bien. Alimento voy a disponer ahí de bastante. Vamos a la fortaleza y pégale. Pégale de vuelta. Bien. 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 Vale. Vamos a hacer una cosa. Un dos. Y tres cuatro. Nos vamos a meter esto por aquí. Y saco algo de culebrinas. Que eso le va a joder. Y dicho eso. Cinco aldeanos. Con oro español. Me lo puedo permitir. Tengo bastante de envíos. Vale. Guay. Ahí está. Se ha retirado. Le jodemos pues la pesca. Algunas cositas sí. Vamos a ver. Esa caza. Que se note. Por favor. Bien. Mira, mira, mira. Mira todo esto aquí. Vamos a meter... Pues alguna culebrina, ¿no? Alguna cosa así. Venga. Bien de barquitos. Recogedmelo a lo español. Y nos vamos a por todavía más aldes. El tío está en cuarta ya. Hay que tener cuidado, ¿eh? La estrategia no tiene por qué ser mala. Venga. Alguna culebrina. Un poco más de madera para ajustarlo a los 100. No quiero tener que comprar más madera. Ahí está. Venga. Dos culebrinas y dejo de la pesca. Es que con esto... Ya digo, le puedo meter... Bastante gracia al tema. Si hace falta también podríamos subir a Imperial. Es una posibilidad. Hay que ver con qué opción le acabamos entrando. ¿Chile? No sé. Me gusta la idea, pero... Pero espérate de momento. Vamos a ver. Culebrinas, por aquí. Vamos a ver qué podemos hacer para joderle la vida. Venga, a por la mina. Vamos a por la minería. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Pues por ahora... Guapardo. Ahí a sus pesqueros a tomar por culo. Antes o después se tiene que quedar sin barcos, tío. O sea... ¿Qué tipo de subida pretende marcarse? Me gustaría saber. Seis de lanceros. Venga. Cuidado con esto. La madera importante. Vamos a mejorar esa cuestión. ¡Jo! Vale, venga. Nos seguimos moviendo. Desde aquí a lo mejor incluso tengo para dispararle con morteros. Que me sigue ganando en puntuación. ¿Qué coño, tío? No, y me ha reideado ahí. Vamos a sacar soldados. Ya, rápido. 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 Soldados. A lo mejor me saco México, ¿eh? De revolución. Vamos a juntarnos por aquí con todo esto. Sí, 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 sí. Bueno, ahí me vas a matar las culebrinas. Ok. Vale. Pues... Ahí nos vamos a cuarta. Y en cuarta ya fabriquitas lo que haga falta. O sea, tengo la puta ruta entera, macho. Deberíamos pensar que hay algún problema con esto. Venga, a ver si se puede comer unas cuantas unidades. Ah, es un cagado. Vale, tengo para un par de fábricas. A lo mejor pretende irse a la puta isla y luego empezar ahí a tocar la polla con un barazis. O vete a saber. Voy a vigilar las minas. No sé a qué... Tenga ahí algún plan raro. Bien, 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 bien. Vale. Vamos a hacer una cosa. Vamos a ir estableciendo... Bueno, si me saco... Las cuestiones apropiadas. Espérate, tema casas. Vamos a por... Un poco más de población. Ahí tengo lanceros. Espérate que ha vuelto con... Con un explorer. O ha rescatado a su explorer. Vale, mira, mira lo que tiene por aquí. Vamos a movernos ya de cara a todo esto. Que no, que no, que no, que no, que no. ¿De qué coño vas, tío? ¿De qué puto coño vas? Espérate, porque si me saco las suficientes monedas... Me vengo con... Me saca 8000 puntos el gilipollas este, tío. Pero me puedo venir con guardias balonas. Me puedo sacar guardias balonas y esto me arreglaría la partida. Bastante bien. Vale, te me vas a calmar. Vamos a reunir el ejército. Ahí tengo soldados que son mejores que los suyos. Vamos, por favor. Tema de fábrica. Sácame de momento bien de monedas. Bien, bien de monedas. Y aquí vamos a ver si le encontramos. Voy a necesitar el arsenal avanzado. ¿De qué coño vas? ¿Es un normal? Fuera, fuera, fuera. Venga, ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos. Ahí estamos. Ahí está. Vamos a meternos a melee contra todo esto. Esto va a ser un problema, ¿eh? Esto va a ser un problema. Necesitamos un montón de borbónicos para echarle a este pavo. Vale, ahí está, ahí está. Venga, rápido. Control 1, por aquí. Control 2 más, por aquí. En el momento parece que está intentando tomar esto con... Genízaros, Spagis. Está aquí de vuelta. Es que está aquí. Está aquí el muy puto cerdo. Venga. Sácame más... Más eco. Aquí dadme madera porque necesito para casas. Tema de casas, vamos. Venga ese rico asedio. Vamos. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Buah, se intenta hacer aquí todo el lote de... No me jodas. Vale. Pues nada, espérate. A ver, no me pueden matar soldados españoles con esto, ¿verdad? No deberías poder. Venga, borbónicos, cuanto antes. Corred. No, pero vosotros aquí, hijos de puta. Me cago en la leche, me cago en la leche. La madre que os parió. La madre que os puto parió. Me vais a hacer perder la partida todavía. Con el misclick de mierda. Venga, vamos. Venga, vamos. Joder. Dejaos de putas gilipolleces. Vamos. Vamos. Unos cañoncitos reales. Vamos. Todos aquí, todos aquí, todos aquí, todos aquí. Ya te vendo la madera y te saco directamente la guardia balonas. Ya está. Ya está. Joder, vamos. 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 Vamos, moneda, vamos. El tío... Mucha leche, mucha polla. Te vas a tener que comer una buena. Venga, más casas por si acaso. Más casas por si acaso. Venga. Guardias balonas. Corred, corred, corred. No podemos dejarle tiempo. Estamos recortando puntuación. Este tío se ha quedado sin pesca. Ya no le puede rentar mucho más esto. Tiene ballenas, sí, pero... Ya está, se acabó. Y... Aquí, cuanto antes... Mira, más curasier. Salgo de caballería, por favor. ¿Cuánto me cuesta? Me cuesta madera. O sea, sacarme madera. Venga, vamos. 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 Aquí le vamos a meter con todo lo que podamos. Venga. Ahí está. Rápido, rápido, rápido. Guardias balonas. Sois lo que me vais a dar la vida. O sea... Venga. ¿A por madera o qué coña? Por más monedas. Venga. Ahí está. Guardias balonas. Vamos. Pero qué boom me estás intentando hacer, desgraciado. Venga. Rápido, rápido, rápido. Aquí. Vamos con las guardias balonas que son más rápido. Es algo más rápido. No puedo huirme de esto. Vale. Ahí estamos. Bien. Esto le duele. Le tiene que doler. Ahí está. Venga. Le quemamos con todo. Vamos, cañones, cañones aquí. Vamos, rápido. Luchamos, luchamos, luchamos. Vamos, luchamos. La taberna con la X. A sacarme unidades. Venga. Y cañones reales. Vamos. Venga. Sí, más milicia. Mucha milicia urbana. Todo lo que tú quieras. Tienen milicia urbana, ¿no? ¿O qué? Sí. Para sacarme más de estos. Pero... Out. Tiene que estar out. Venga, fuera ya los centros urbanos. A ver de dónde coño me sacas tú nada. El TP se lo vamos a reventar. Y venga. Aquí está. Guardias balonas. Que me va a ir regenerando. Venga, va. Pégale, 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 pégale. Entonces. Control 1. Control 2. Control 3. Más monedas. Seguimos buscando aquí más opciones. El tema de la infantería no la puedo mejorar más. Pero me puedo meter cuatro culebrinas. Por si acaso. ¿Vale? Lo que he intentado hacer por aquí. El muy bastardo. Ha ido arriba a pescar. Mientras por el otro lado. Venga. Rápido, rápido, rápido. Le reventamos esto. Le abrimos en puto canal. Y pillamos lo que haga falta. Las culebrinas directamente aquí. ¿Vale? Vale. Le matamos con todo esto. Vamos a por los obuses. Le seguimos asediando lo que haga falta. Mira cómo intenta reconstruirse. Espérate. Aquí. El curasier que se venga por la zona. Vamos, vamos, vamos. Venga. A palmarla. Pum. Ala. Ahora protégeme. Madre mía. Yo creo que está en la mierda, eh. Está en la shit este pavo. A lo mejor me pillo Colombia solo para el envío de los tres acorazados. Pégale, 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 pégale. Tengo más cañones por la zona. Vamos. Sí, sí, sí. Va muy bien. Va muy bien. Venga. Joder, macho. Pero culebrinas. Es para hoy, eh. Toma. Ahí está. Un poco de despista ahí, pero todo correcto. Venga, por aquí, amigos. Por aquí. ¿Ya está? ¿Ya está? Venga. Te he bajado a mi puntuación. Otomano mamón. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Tengo un envío. Guerrilla peninsular. Guerrilla peninsular. Va a tener que retirarse de aquí. No, amigo, no. Ahora de sacarte barcos y de tumbarte la puta vida. Venga, vamos a ver esa madera. Una cosa así. Venga, bien de espacio en población. Vámonos. Vámonos. No vas a poder sacarme un carajo. Espérate por aquí. Todo esto. Vamos peinando la zona. Le vamos matando con lo que haga falta. Venga. El jinete este se encarga. Lo tenemos. Bien de guardias balonas. Me vuelve a sacar puntuación, tío. ¿Qué coño? Venga, vamos por la parte de arriba. Vamos a hacernos con todo lo que podamos. Compro algo de alimento. Y me casco aquí más puestos nativos. Le vamos a pedir aquí un poco de la cuestión. ¡Ojo! ¿Qué es esta mierda? Sí, aquí no. Con esto no vas a conseguir ganar, amigo. No, 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 no. No. Venga. A este paso te juro que me voy a imperial, ¿eh? ¿Qué tengo de aldeanos? Poquita cosa. Deja de sacarme soldados. Más aldeanos. Más aldeanos. Y nos ponemos a cazar. ¿Vale? Ahí está. Soldados españoles dándolo todo. Hombre, no. ¿Quieres que te corte aquí el... El caminito? Vale. Aquí, rápido. Guardias. Guardias balonas. Eso es. Eso es. Vale, entonces. Vamos a mejorarnos esto. Y vamos a por más guardias balonas. Te juro que me pongo a subir... Con la mejora correspondiente. Cañones por este lado. Vamos a echarle de aquí. Seguimos con más cañones por aquí en la zona. No. Estás muerto. Estás muerto. Eso es. Corre. Corre porque no te va a quedar otra. Vale. Suficiente. Vamos a ver la siguiente edad. Qué tal nos lo hacemos. Vamos a sacarnos bien de aldes. Un poco más de población, por favor. Con calma. Un barquito. Nos lo reventamos. Cosa así. Está totalmente rodeado ahora mismo. Lo que necesito es de todos los recursos para... Mira. Vamos a por... Vamos a por madera. Necesito de todos los recursos para sencillamente meterme el... La victoria por monopolio comercial. Pillarle por cualquier lugar que intente entrar. Y... Y fuera. Listo. Tendría que abrirme con un Barazzi si tiene pinta de haber priorizado otro tipo de... De armas. ¿Cuál es su orden? Rollo... Obuses. ¿Qué haces? Cañón de mierda. Venga. Una cosa así. Culebrinas. Ahí lo tienes. Ahí lo llevas. Que no. Que no. Que no. Que no. Que no. Que no. ¿Qué pretendes? Pero si aquí estoy yo. Es que esto... Esto me ofende, tío. Directamente me ofende. Venga. Está intentando venir a por recursos. Se habrá quedado sin nada en la puta isla esta de mierda. Mira, mira. Por aquí, por aquí, por aquí. Vamos a aprovechar para meterle tiros aquí al barco. Vale. Ah, la barca va a tomar por culo. A ver cómo sales de aquí. ¡Ya está! No me ha hecho falta nada más. ¡Uf! Vaya partida más rara. Vaya partida más rara. ¿Qué has hecho en esta isla? Bueno, pues el tío tenía molinos y tal. Tenía las ballenas. Con los molinos se sacaba el alimento. Con las ballenas se sacaba las monedas. El tío ha tenido cierto nivel de iniciativa por esto de ser él que ha marcado el ritmo a la hora de reubicarse, de jugar un marítimo. Pero, bueno, no ha dejado de perder ciertos edificios por marcharse de aquí. Ha hecho lo que yo hice hace poco en una partida de free for all. Lo que pasa es que en un free for all tienes más gente que te distrae. Yo lo que he hecho es pillarme toda la parte continental con toda la ruta comercial, un montón de envíos. Y lo que he estado haciendo es vigilar básicamente que no se me colase por ningún sitio. Y eso que por aquí ha construido su base con un montón de centros urbanos como para pillar más otros recursos o buscarse un poco más de espacio. Me ha encantado, seguro que esta partida os mola muchísimo verla por ahí en el rincón. Un saludo, nos vemos pronto con mucho más. Eso sí, recordad, link abajo para pillaros este juegazo que, por cierto, para aquellos que no lo sepáis, tiene una versión free to play. Siempre tenéis como tres facciones rotando y demás, pero si lo queréis todo, si queréis poder jugar ranked y tal, si queréis desbloquear el modo historia, las campañas, todo, link abajo en la descripción para pillaroslo en Eneva al mejor precio. Un saludo, nos vemos pronto con más.